Ahora estamos en un nuevo capítulo de Cocinado con Familia, ahora con mi mamá. Estamos cocinando el nugget de pollo crocante. Pusimos el aceite a calentar bien. Sacamos la bolsita de nuggets. Pasame la tijera, por favor. Cortamos la bolsita de nuggets. Separamos cuantas vamos a comer y las ponemos directamente al aceite calentito. Guardamos las restantes. Tengo que poner aceite con una bandita de lápiz. Como este. Le ponemos una bandita de lápiz y si quieren la guardan así. Y si no, la ponen de vuelta. Luego, al freezer. ¿Cómo estás, abuelo? ¿Cómo estás? Están grabando cuchara, tenedor, un platito y papel absorbente. Están grabando cuchara, tenedor, un platito y papel absorbente. ¿Cómo te das cuenta que están listas ya? Cuando estén doraditas. Hay que dar la vuelta. Si quieren también le pueden poner aderezo. Que queda más rico. Ayonesa. Salsa picante. Salsa picante. ¿Qué es eso? Quechum. Taza. Balbacoaco aquí. Pero yo saco quechum porque me da aderezo favorito. Taza picante. Queda bien con las nuggets. ¿No? Claro. El ketchup queda bien con las nuggets. ¿No? Oh, riquísimas. ¿Las sacaste? Sí. Quiere barbacoa, picante, mayonesa, mostaza. Ah, usted necesita barbacoa. Queda. 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 Chequeamos a ver si están. O, 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 o. Hay una cifra, flora, una vuelta. Y, a la carne, en el la, deseo, come, ya. ¡Qué tipo pondrá un pie! ¡Llego, me quédate, quédate! ¡Llego, me quédate! Esperamos, ¿no? Sí, hay que esperar 5 o 10 minutitos. El pollo tiene que estar bien cocido. Las capochas, las capochas, me golpeé la capocha. Vamos pasando, retirando las naves. Para el canal de YouTube. No, papá, abuelo. Te falta vos, nada más. ¿Qué falta yo? Cocinar te falta. ¿Qué te doy ese cocinio? No, otra de una. ¿Qué yo? Una hamburguesa. ¿Qué querés que te cocine, nieto mío? Vamos sacando. Ya 5 minutos, casi. Apagamos el jueguito. Cerramos el gas. Acá están las naves. Hay que dejarlas enfriar. Le pones ketchup, mostaza, barbacoa, picante. A lo que a ustedes les guste. Las llevamos a la mesa junto a la barbacoa, ¿no? Junto al ketchup. Junto al ketchup. Limón, si quiere, está bien. Y listo. Plato servido.